En la nada y se cansan de ver un montón de caras. Estamos en el aire, casi el aire, pero acá. Con el plato ya pronto, una invitada de lujo. ¿Y saben dónde puede estar la receta? ¿Dónde está la receta? Está. Ya la subieron. www.btv.com.uy Muy bien, la receta sí, pero el aroma que tiene este revuelto gramajo no creo que se puede subir a ninguna página. Solamente lo podemos tener acá. Y qué perfume que tenemos en el estudio, en los vestuarios, en todo el canal, gracias a la gente de Q&A. Ay, por favor, lo tiene paz. Sí, señora. Espacio aroma. Mirá lo que es. Mirá lo que es ese dispositivo maravilloso que aparte te decora las casas. Y te largas el perfume divino. Para la relajación, para la meditación, para dormir, para descansar, para lo que quieras. Es impresionante. No, es maravilloso. Se trata del difusor ultrasonico que busca la relajación, mejorando los estados de ánimo, de estrés. Colocas tres botitas nada más de esencia aromática y tu ambiente ya está perfumado y relajado. Ayula, ¿estoy relajado? ¿Estás relajado? De eso y la música que viene. Ahora ya me siento como en otra galaxia. Y sí, estás relajado, Frank, por eso voy a ir a tu casa. No, no, no. No te abuses. No vas a ir. No, no, no. No voy a ir a tu casa. Está muy estresado y quiere relajarse. No, ¿por qué quieres ir a mi casa? Sí, porque quiero ir a tu casa a mirar la tele. Ah, querés ir a ver DirecTV. Porque tengo todos los partidos, tengo todas las series, tengo todas las películas que salen el último día. Todo, todo. Lo último, lo último, lo último. ¿Qué hiciste? ¿Cómo hiciste? Tienes que llamar al 0800 29 29. Único número con variantes. Con variantes. Por 990 pesos por mes, nada. ¿Cuánto? 990. Para la cantidad de cosas que tenés. Es un regalo. Pero además, no, además, ahora te están regalando la instalación gratis y seis meses de fútbol gratis. ¿Qué más? ¿Qué cogote? Así que hay que aprovechar, llamen a DirecTV al 0800 29 29. Bueno, y lo que te quiero comentar también que hoy, a las 21 horas, él la mira la ley y el orden, pero no la serie. No, me asustaste y dije, bueno. Porque va a estar el ministro Bonomi y va a estar el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Pérez Manrique. Con el señor... Pero, gramos. Obviamente, con David Pereira. Qué cogote ese periodista, uno de los mejores que hay. Cara a cara la ley y el orden, hoy 21 horas se paraliza el país para ver en la mina. Qué debate, ¿eh? Y ahora se paraliza el Uruguay hoy porque quiere estar acá. Se paraliza el Uruguay y todos los muchachos acá también. Esa es una belleza, es una cantante maravillosa, una intérprete maravillosa que ya venimos escuchando. Sabemos, yo te salí a la canción de memoria, ¿viste? Sí, por eso le pregunté recién si quería unos coros, pero me parece que, bueno. No, 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 no. No le vamos a atropear la tarde. Hola, bienvenida Divina Cosa Divina. Muchas gracias. Alfonsina con nosotros. Con esa sonrisa que tiene. Es una divina, es una divina. ¿Cómo andás, Alfonsina? Bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Ustedes? Fantástico. Muy bien, acá. Me alegro. Bueno, ya todo este año estuvimos escuchando sonar el disco El Bien traerá el bien y el mal traerá canciones, que aparte es un nombre, es una de las canciones, un nombre genial. Pero este viernes, oficialmente viernes 10, se va a estar presentando, presentación oficial, después de ya haberla escuchado mucho, en la sala Bass Ferreira. ¿A qué hora, Alfonsina? A las 21. Mirá qué bueno. El Cogote en la Bass Ferreira. Están todos invitados. ¿Cómo no? Vamos a estar ahí. ¿Mañana entonces es? Mañana a las 21 horas. La única oportunidad que me van a ver afuera, un boliche. ¡Ay, qué divina! Qué divina. Che, pero va a ser para ver este... Mirá, ahí está. Ahí estamos viendo el video. Mirá, el video. Mirá, el video. Mirá qué bueno. Ay, mirá qué libia. Exactamente. Entonces, 21 horas mañana en la sala Bass Ferreira. ¿Y precios? Es de un Cogote. Están 250 las anticipadas. Nada. Las pueden conseguir a través de Ticantel en Red Pagos. Ah, mirá qué bueno. Sí, lo podés reservar por internet también y luego lo vas a pagar a Red Pagos. Ah, qué bueno. Ah, eso está buenísimo. También podés, la compras por internet y te viene en la factura. Qué barba. Ah, imposible no ir entonces. Che, Alfa, ¿y qué banda te va a estar acompañando? Contanos un poco de los músicos. Son Francisco Echenique en batería. Ah, qué divina. Antonino Restucia en contrabajo y bajo eléctrico. Y Juan Pablo Chapital en la guitarra. Muy bien. Bueno, va a estar buenísimo. Y esa cara divina que no puede ser esta mujer. La cara, el look todo. Y la voz. Déjeme decir que me va a obviar un poco que este video lo hizo mi hija. Quiero va a obviarme con autoridad. Muy bien. Algo hice bien en el mundo. Bueno, eh. Algo único. Algo único. Algo único. Mientras nos seguimos babeando, entonces, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar Abre la puerta. Bueno. Ah, un cambio de último momento. Me cambié el tiempo. Tiene calor. Cambió, cambió. Tiene calor. Adelante, te escuchamos. Lo cambié porque sabía que vos sabías. Pará, nosotros decimos hasta mañana. Sí, sí. Porque ya nos vamos. Chau, chau. Nos quedamos con Alfonsín. Adelante. Vamos arriba, Alfonsín. Ahora, ¿dónde se supone que voy, mi amor? Si te llevaste la llave. Si te llevaste la chance de entrar en razón. Ahora, ¿dónde se supone que estoy, mi amor? Ya sé que es tuya la calle. Tengo responsabilidad que me desmaye en la ola de calor. Quisiera salir y dile esa, pero sé que no. Hay sangre puesta en la mesa. Abre la puerta. Abre la puerta. Me toca oírte pensar en silencio. Si soy yo, mi amor, una duda que no cabe. Los discos tiemblan de ganas de alcanzarte una canción de amor. Quisiera salir y le esa, pero sé que no. Hay sangre puesta en la mesa. Abre la puerta. 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 ¡Bravo!